Sin dar la cara, así llegaba al juzgado especializado de sentencia para una vida libre de violencia para las mujeres, Dennis Edenilson Suárez Mejía. Hoy en la vista pública en su contra por los delitos de feminicidio agravado y fraude procesal en perjuicio de su compañera de vida, la doctora Rosa María Bonilla. Las horas transcurrieron, los familiares de la chafa y así desesperaban la resolución de este caso, al mediodía todo cambió. 50 años. ¿Qué es 50? Después de escuchar los alegatos de las partes implicadas, el juzgado dictaminó 50 años de cárcel para Suárez Mejía por el delito de feminicidio agravado. La señora jueza ha sido categórica en decir que se le establece la responsabilidad por la muerte de la doctora Rosa María Vega Bonilla Vega, perdón, por el delito de feminicidio agravado, ha ilustrado los tipos de violencia a la cual fue sometida la víctima. Ha establecido una responsabilidad civil de 20 mil 882 dólares para que pueda entregarlos a los familiares. Es parte de las penas accesorios que se ponen en ese tipo de sentencia. Lastimosamente es una victoria vacía porque eso no nos devuelve a Rosa María, pero es una pena ejemplificante para todas las personas que maltratan a las mujeres y que les hacen pasar todo este tipo de cuestiones. Nos sentimos contentos por los 50 años que este sujeto va a tener que pasar en prisión y que le van a servir para reflexionar sobre lo que hizo. El Ministerio Público pedía 10 años más de conena por fraude procesal. Sin embargo, se le dio una sentencia absolutoria por lo cual, informaron, tomarán medidas. Consideramos nosotros que si teníamos robustez indiciaria unívoca para poder establecer esa responsabilidad, esperaríamos la incorporación del fallo íntegro para hacer las valoraciones y proyectarnos a presentar un recurso como corresponde. La madre de la víctima también se pronunció e hizo un llamado a las mujeres a no callar ningún tipo de maltrato. Primeramente veo el cielo y doy gracias a mi Dios porque la justicia prevaleció, ¿verdad? Así que mi corazón fue así. Está triste porque no la puedo recuperar, pero ejemplo para otras mujeres. Que no callen, que no callen, que tengan primeramente confianza con sus padres y luego con la autoridad, ¿verdad? Ya vimos que la justicia se hizo y entonces yo pido de todo corazón que las mujeres hablen y no se dejen, no se maltratar por sus parejas. Y con una oración dieron por finalizado este triste capítulo de su vida que los marcó como familia y que sin duda deja heridas que nunca podrán cicatrizar. Con imágenes de Ronnie Rivera, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión. Queremos darte gracias porque tú eres nuestro Dios, el Dios de la justicia.